La paz y la alegría de Jesús y de María El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Yo les diré a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que queriendo construir una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando vino la inundación, las aguas se precipitaron con fuerza contra esa casa, pero no pudieron derribarla porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra sin cimientos. Cuando las aguas se precipitaron contra ella, enseguida se derrumbó y el desastre que sobrevino a esa casa fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que el mensaje del Evangelio de hoy es muy claro. El Señor nos invita a no ser meros oyentes de su palabra y de su enseñanza, sino a que tratemos de acogerla con bondad en nuestro corazón, rumearla, meditarla y ponerla en práctica. Sin embargo, hay varios dichos al inicio de este Evangelio que nos ayudan a discernir, o mejor dicho, nos sirven como examen de conciencia para ver si en verdad vamos por buen camino o no. Y lo primero que nos dice el Señor es que tratemos de no engañarnos a nosotros mismos. Porque no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Y aquí tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo la gracia de ver los frutos, de ver los resultados, y poder comprender cuándo algo viene del Señor y cuándo no. Cuándo estamos haciendo la voluntad de Dios y cuándo no. Para esto necesitamos la oración personal, y necesitamos la oración de intimidad con el Señor, para poder preguntarle cómo estamos yendo, y para también poder escuchar serenamente y decir, esto no lo estoy haciendo bien. Esto no viene del Señor. Hay otra frase muy fuerte que el Señor nos está dando, que tiene que ver con el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso aquí también necesitamos estar atentos a nuestras palabras. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira, por los enfados, o por el dolor, y terminamos diciendo cosas hirientes, que muchas veces no es lo que queremos decir, más allá de que casi siempre por nuestra humanidad lo pensamos. Por eso pedirle al Señor la gracia de poder contener nuestros labios, de poder contener nuestras palabras, de poder llevar todo a la oración para poder entregar y superarlo tranquilamente. Por supuesto, lo que vamos a pedir hoy al Señor es que nos permita construir sobre roca. Y aquí la roca es Cristo. La roca son las enseñanzas del Señor, el Evangelio. Por eso es necesario también que cada día nos comprometamos no sólo a leer la palabra, sino a meditarla, a rumiarla y a tratar de incorporarla en nuestra vida. Es decir, de aprenderla, tomarla para nosotros y hacerla nuestra. Señor Jesús, Hoy queremos darte gracias por llamarnos a ser tus discípulos y por darnos esta enseñanza. Señor, permítenos descubrir qué tipo de árbol somos. Danos la gracia con tu misericordia de descubrir si estamos dando buenos frutos o si estamos dando frutos malos. Señor, así podemos darnos cuenta y tomar la decisión de dejarnos moldear por tu espíritu para empezar a dar buenos frutos, frutos de bondad y de misericordia. Señor, permítenos entregarte nuestro corazón. Permítenos estar atentos también a nuestras palabras y darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón para poder entregártelo. Toma, Señor, nuestro corazón dolido, a veces triste, a veces frustrado. Señor, restaura y renueva nuestro corazón para que podamos alabarte y bendecirte, para que de nuestros labios solamente salgan palabras edificantes. Y por último, Señor, queremos construir nuestra vida en Ti y solamente en Ti. Sé Tú, Señor, aquella roca en la que nos afirmemos para poder vivir con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestras situaciones, con nuestro apostolado. Señor, Tú eres mi roca protectora, Tú eres mi refugio. Que Tu bendición me acompañe durante todo este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te siga bendiciendo, que tengas un hermoso sábado. Te recuerdo que hoy por nuestro canal de YouTube SEM, a partir de las 15 horas, tendremos la jornada de evangelización y sanación con el título Iluminando Heridas Profundas. Desde las 15 horas hasta las 19, no te lo pierdas. Que el Señor te siga bendiciendo y que en este año de San José Él interceda por vos y por toda tu familia.